que pa que es la que hay gracias por decir presente a este tu canal que sigue hablando caca pérate ha hecho si el botoncito de los que me queda lejos la consola para darle el botoncito voy a tener que comprar un control pico con los cabajos pin cabrán eh ya empecé diciéndome las palabras anyway suscríbete a este canal si no te has suscrito dale a la campanita que siempre estamos poniendo estupideces y porquerías y lo que sea por ahí pero bastante entretenido hoy conmigo como siempre me cae la diferencia ya va a tener que cambiarle esto Casey y MK hablando caca los habla caca ya lo duro los habla caca me gustó esa me gustó esa viste mi saludo cambió de nuevo pan antes era pan me tiré el pan me tiré el pan el pan me tiré el pan ahora cada 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 vez que buscan diferente para que aprendan los códigos cada vez vienes con un pan diferente que duro va bien el tipo se va para la casa para estudiar sí saludo sí para que me entienda todo el mundo en ese idioma y creo que lo que quiere decir es hola hola qué tal mi nombre es casey era no fuera de broma oye la otra vez estábamos hablando la otra vez está hablando contigo no me acuerdo de qué era exactamente que están hablando pero te dije que yo yo odio la palabra influencia hermano sí eso se ha hecho papi la palabra influencia no sé de qué caras están hablando la otra vez pero y yo no me acuerdo que estábamos hablando pero en verdad es una palabra que yo honestamente la odio bueno yo espero que qué quesito esta pendeja de youtube y de las redes sociales da un palo bien chévere se mueve bien chévere que nadie me llame ahora el influencer que hice hablando como te gustaría hacer llamado este por celular o por por celular por si aunque y por celular bien importante 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 y en verdad no me gustaría ser llamado mejor que me testen no en verdad sí pues ya saben si lo que me puedes decir lo puedes escribir mejor escríbelo te gusta te gusta más leer que escuchar y ahí está para todos aquellos que se quieran comunicar con que si tan contexto es la alternativa correcta si no porque lo que pasa es que la llamada me siento como que obligado que en ese momento la tengo que contestar y si no la coges y mandas un mensaje es como que cabrón pero porque no cogiste la llamada y me mandaste un mensaje y el mensaje es como que va llegó el mensaje yo contesto ya en el teléfono por ahí nadie se dio cuenta exacto y más tardecito pues cuando tengo el break éxito por contexto y no hay ningún problema pues me siento más cómodo con el mensaje de texto pero a esta gente lo llaman influencia influencia hermano y hoy en día todo el mundo se hace llamar influencia porque tienen muchos seguidores en las redes sociales muchos seguidores porque la gente lo sigue porque pueden poner un vídeo que le cogen miles y miles y pues la gente piensa que ya eso es tema de influencia influencia las haya papilla yo soy un influencia de ellos y un influencia porque éste a mí me siguen en las redes esto y lo otro ya pasa los 10.000 que los 15.000 los 20.000 ya soy un influencia lo cual entiendo yo que la palabra influencer es para gente que en verdad tienen tengan algo que que influyan a otras personas a hacer hacer algo en la vida o hacer algo me entiendes mano si para mí la palabra influyen influencer es alguien que te que te influye a hacer algo a crear algo a trabajar en algo a ser un tipo de persona diferente pero no un zángano que hace vídeo o que hace cuatro chistes o que va y hace review de comida o que te dice mira este es mi outfit de hoy compra esta camisa en tal sitio este pantalón en tal sitio eso no es un maldito influencer eso es un aunque eso es un alguien que te está entreteniendo un este a la cual del zángano vamos a hablar hoy de un zángano que que antes de hablar de él yo quiero esto se presta para muchas cosas esto es cuando tú le das un título a una persona de influencia ya tú le estás dando como un rango si entiende y de ese rango pues como abusan de ese poder me entiende muchos abusan de ese poder de cierta manera dependiendo de lo que estén haciendo como en este caso pues la tenemos no sé a quién carajo del nombre este cabrón si mano pues este como tú dices soledad le da como siento cierto poder a ciertas personas y piensan que que son como que intocables y que todo lo que hagan tiene que ser pagado saber que ellos son influencia el que decía que ellos que si lo otro que si me ven mucha gente que si te pongo en mi story vale tanto que si toda esta vida de películas falsas hasta más no poder y haciéndole daño a muchas personas que piensan que eso es beneficiario si lo más importante en la vida a lo mejor esto lo otro y es completamente falso pero precisamente hoy me encontré con mucho contenido en tic toc de españa mucho contenido españa hostia de una persona que la tengo aquí el nombre de él no sé cómo se llama se llama borja escalona borja escalona borja escalona borja escalona me puse a buscar un poco de información es un youtuber porque él se dedica básicamente a su canal de youtube es un youtuber que crea diferente contenido este broma se va para la calle habla de diferentes lugares trata de ponerse a discutir con la gente en la calle y toda esta vuelta pero no es muy querido en llama es un llama atención exacto no es muy querido no es muy querido en españa pero tiene 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 bastante nombre lo cual buscando información me enteré que le habían cerrado su canal de youtube hace un tiempo atrás lo volvió a abrir otra vez y tenía casi 50 mil suscriptores en su canal de youtube en el nuevo en el nuevo en el nuevo tenía casi 50 mil 50 mil suscriptores y buscando buscando vídeo me di cuenta papi que uno de los trucos de él para hacer contenido era irse con su cámara para las calles y como el gratis ir a los lugares y decirle yo vengo aquí a hacerte promo y me das comida yo soy no de tarde tengo tantos seguidores de tal yo soy famoso este dame comida yo hablo de tu negocio y estas cosas de la como es un youtuber los youtube bueno la mayoría acostumbran a hacer cosas live entiende como que irse live eso y el truquito de este cabrón era como si estuviese live diciéndole mara tengo tantas mil de personas ahora mismo aquí activo me recomendaron que viniera para cada la vamos a ver que es la que eso está cogiendo la gente sangra a mí me a mí me saca bien por techo eso de que yo soy fulano de tal yo tengo un montón de seguidores yo quiero comer gratis no papi respete los negocios si ese negocio te llama y te con se contacta contigo y te dice mira a mí me gustaría que tú me crearás algún anuncio whatever este cuál es tu tu precio pues ya el negocio te está contactando a ti para hacer negocio contigo sólo no seas tan cari pelado de tu y decir mira yo soy fulanito de tal este dame comida gratis yo yo te doy la pauta en de eso no se hace pues lamentablemente en estos días este caballero a un lugar de empanadillas y le echaron bien empanadillas y hoy en españa y tengo el vídeo tengo el vídeo que lo dicen bien salvaje en españa en la madre patria la que nos enseñó a hablar español dicen empanadilla no malditos pastelillo empanadillas pero no esa no es la discusión de ahora pues él le dice a la muchacha que tiene casi cuatro mil personas en su live que si puede entrar y hablar de su negocio pero en ningún momento en su vídeo él hace una negociación con la persona de que pues bueno mira este yo cobro tanto por por hacerle esta pauta o intercambio pues dame una empanadilla y yo menciono tu nombre nada pide una empanadilla y cuando se va a ir obviamente la persona se la está cobrando claro y él dice que no la que iba a pagar porque la pauta que él dio cuesta dos mil quinientos euros porque él estaba grabando en ese preciso momento cuando estaba hablando de esta de este bakery allá en españa que le dio un una empanadilla a él ya masticarla y todo esto el tipo pues se iba a ir pensando que era de gratis la pendeja como que ya hice lo que vine a hacer ya comí de gratis por la comida gratis ya me voy al otro restaurante y hago lo mismo esto de que estaba al aire y me voy lo mismo y que así todo esto ni que estaba al aire y que estaba al aire entonces obviamente quería cobrar y si obviamente amenaza a la muchacha le dice a la muchacha que que si le cobra él le va a enviar la factura de los dos mil quinientos euros a la dueña del negocio lo cual la muchacha le dice tú no puedes hacer eso porque entonces la dueña me lo va a cobrar a mí exacto porque yo no tengo la autorización para hacer ese negocio contigo yo nunca te di la autorización para hacer este negocio contigo o sea me lo van a cobrar a mí el tipo bien muy bien wwe le dice a ella de que él en el antes del inicial o sea cuando le estaba cuando le entró él le dijo y que le había dicho que era el comer de gratis para hacerle lo del vídeo si él dice que no que yo soy fulano de tal yo como de gratis la tipa le dijo yo los cobro y él no lo escuchó como que tú eres fulano dejar tu cómete gratis que carajo que te crees mi hermano cuál es esa falta de respeto después viene y se tira el truco de que o no no paren paren no vayan a escribir mala reseña porque me quisieron cobrar la empanadilla es el live encendido nadie va a decirle eso mi hermano usted no tiene por qué pedir comida gratis y tan cari pelado la tipa se encono porque la tipa le dijo eso tú me estás amenazando si me estás amenazando a mí de enviarle la factura claro es como como hace poco pasó con una muchacha creo que de si no me equivoco de colombia y si me equivoco pues me corrigen que iba de viaje para méxico y le escribió a un restaurant bien famoso en méxico de que ya iba para allá y que ella quería comer en ese restaurant pero a cambio de ya comer en ese restaurant ella iba a hacer unos stories en su instagram de que ya estaba allí y el dueño de restaurar la pautó en todas las redes sociales como que para esta cari pelada viene quiere venir a comerle gratis o sea eso es es una falta de respeto mi hermano yo me imagino el cabrón este cada vez que tiene hambre prende di que el celular lo este ha hecho puñeta voy para ver el king bueno estoy aquí en el ver el king más cabrón que hace los triple whoppers la cosa es que él hizo obviamente todo el mundo en españa pues empezó a decirle miles de cosas él hizo un vídeo en el cual aparece llorando bien falso pero más falso que se echó gota y empezó a grabar bien falso de que lo disculparan que esto que lo otro pero le volvieron a hacer youtube le volvió a cerrar su canal pero bueno yo creo que ya no su única manera de ingreso la acaba de perder por segunda vez por estúpido ahora va a tener que pedir trabajo allí donde se comió esa empanadilla que no quiso pagar papi no es que esta gente de los influencers estos están crecidos hasta mandando poder o sea ellos se creen que porque yo soy influencer yo voy a comerle gratis esto lo otro no mi hermano vuelvo y repito si el restaurante la tienda de ropa lo que sea se comunica contigo para hacer negocios contigo que usted haga lo porque pues son negocios ahora todo normal no vaya tan cari pelado usted a decir no estoy aquí yo soy fulanito de tal este pero yo lo hago pero por comida gratis tú sabes yo yo cobro 3.500 por los stories pero si tú me da un platito de eso que vale 6 dólares pues yo te lo hago gratis cosa que si tú te pones a pensar matemáticamente no cuadra mi hermano o sea que tú me estás diciendo a mí que tú cobras 3.500 para los 3.000 por 6 pesos por 6 pesos en vez de ir tú y decirle para mí este oye yo cobro 3.500 por esto yo me la estoy buscando por ahí pero vamos a largo yo te voy a cobrar 2.000 ahora y te hacemos un vídeo bien chévere un par de cositas hizo esta vuelta bien chévere y se cuadra un modo de mercadeo con él pues claro y entonces te echas un billete al bolsillo pero no piensas en la comida no yo voy para allá a comerme gratis para que entonces en las redes sociales piensen que yo estoy bien montado que yo tengo chavo que yo tengo dinero que yo voy a que comer que yo voy allá que yo ahora siempre y cuando los dueños no estén de acuerdo en darte algo gratis me entiende porque pues hay unos que son inocentes y no saben cómo es la vuelta y se la tiran se la dan de gratis yo pienso que todo aquel que tenga un negocio ojo ojo el que dice ser influencer yo tengo tanto dile después te veo la semana que viene a ver y buscar quién carajo eres tú para ver de qué manera podemos trabajar si en verdad me beneficia a mi negocio o no no y es algo que no tan solo ni la comida ni el monetario que tú vayas a pagar como dueño del negocio es algo como tú dices que tiene que beneficiar porque ha habido otra cosa o sea influencer es la persona que haga que tu negocio crezca que vengan personas a tu negocio me entiende porque de qué te vale pero ahora mismo aquí en orlando en orlando para el área de ley lona abrieron abrieron una cafetería de ley lona ley lona no en ley lona ley lona eso ya me están haciendo daño la ok ley y eso que yo estaba trabajando para allá hoy diablo anyway fichadera abrieron una cafetería en la cual yo visité hace poco con mi esposa la cafetería encendía bien llena un montón de gente tuvimos que hacer fila para poder sentarnos y disfrutar de la comida pero si tú buscas como esa esa cafetería se ha hecho famosa y no hay ningún influencia de la hecho nada eso lo han hecho las mismas personas en las redes sociales personas que son sus influencias personas personas que han ido allí y que han puesto en las redes sociales a mirar en este sitio esto lo otro y se ha compartido se ha compartido otra persona sigue yendo otra persona sigue yendo yo fui y compartí par de cosas también mi esposa compartió par de cosas me entiendes y estas personas han hecho que el negocio crezca que es la cosa que un influencer debería hacer si va a hacer un negocio darle promo un lugar es para que ese lugar para que tenga más cliente para que tenga más fluido para que genere más dinero y es y es otra cosa que toda esta gente que hay está ahí que si somos influencia son influencia no hacen ellos no hacen eso papi porque tú ves que ellos hacen un anuncio de algo y eso no atrae público después de ahí ya no hacen más nada que si es la manera de buscársela después de ahí no hay más ingresos ellos no ellos no atraen público no atraen público papi porque te digo algo mera si yo me dicen mera vamos a hacer negocio con la fritanga de la esquina dale vamos a hacer negocio pues tú tienes un montón de seguidores en la red de tú eres fulanito de tal esto lo otro te vamos a pagar tanto papi yo voy a buscar la manera la manera de que la gente siga yendo para allá si yo tengo que ir varias veces a ese sitio y tirar diferentes vídeos diferentes fotos hacer diferentes cosas yo las hago porque yo voy a buscar la manera de que ese negocio crezca y de que los otros negocios digan coño yo hice pero yo hice negocio de aquel fulanito hizo negocio con casey y está trayéndole público pues nosotros lo vamos a hacer también si tú piensas inteligentemente si tú piensas de manera monetaria pues vas a buscar la manera de seguir generando no generar una sola vez ya exacto yo te hago un anuncio con tres mil dólares y ya y dale por abajo todo lo que tú quieras o yo te hago uno por un arrocito de eso de seis pesos sí sí por un mal parqueado que diga mal posteado es estúpido mano es estúpido no es que es estúpido este no piensan lo que piensan en como te dije en en ese poder que 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 creen tener al llamarse o reconocerse como un influencer y se aprovechan de la de la inocencia y el hambre de los negocios que quieren crecer que quieren me entiende que quieren que es un negocio obviamente este sea posición en me entiende en el mercado y ahí es que viene la 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 como se dice la lo vivo que son los influencers con lo inocente que son los la gente de 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 su negocio dicho por el hambre no y ahí es que viene a la coger el pendejo y ahí es que ganan comidita de gratis para cuidarle comida gratis imagínate nosotros cabrón bueno eso es como eso es como hacer mercadeo cabrón entonces nosotros que en sí nos dedicamos a esas cuestiones este no porque tengamos ningún poder pero cabrón nunca hemos ido por ejemplo a griller a decir maravapi te hago algo por 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 tanto incluso nosotros hacemos nuestro podcast de talento del barrio allí y cualquier cosa que nosotros pidamos nosotros la pagamos exacto y son los auspiciadores de nosotros claro y se paga porque se respeta el negocio de ellos papi que pagarles a ellos tienen empleados que tienen que pagarle tienen tienen biles que tienen que pagar y todo eso eso se respeta eso lo que todo lo con todo todo lo que usan para cocinar cuesta dinero donde están regalando a ti esta gente hoy en día está afuera pero papi fuera de lugar hasta mando poder ellos se creen que porque tienen miles de seguidores en las redes sociales ya no para nosotros vamos allí de gratis nosotros vamos a comer de gratis me tienen que abrir la puerta allí de gratis me tienen que dejar entrar allá de gratis no 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 y yo voy para el concert de gratis soy influencer te necesito estar backstage donde está cabrón todo este tipo yo creo que fue lo mejor que le pasó al baga tú con chocatacapum como se llama el cabrón ese borja qué sé yo que dejo buscar el nombre del otro borja escalón borja escalón atención allá medellín y todo eso por allá españa este muchacho búsquenlo vean en la cara y la gente negocio cuidado con el buscón lamentablemente así mismo es espero que le bajen 10.500 toda esta gente que se hacen llamar a la influencia el que le bajen 10.500 rayitas a su flow en su piquete y que aprendan a hacer negocio por eso es que tú los ves en las redes sociales que también tan que cuando lo encuentras por ahí también pillado bien fastidiado y lamentablemente cuando fallecen están pidiendo dinero para poder costear su entierro porque no tienen dinero con tanto que roncaban en las redes sociales así que no haga esa mierda no haga esa mierda aprenda a hacerlo bien y si verla influya que usted tenga personas que quieran ser mejor personas en esta vida y que se hacen de un negocio con algún local que sea para el beneficio de ese local no para beneficio tuyo y como que deciden te ignoval carajo que sí que me en mis redes sociales me cae la diferencia también puede seguirme en mis plataformas musicales también me cae la diferencia por ahí para abajo ahí está a mí en las redes sociales como que hice hablando caga vista para las plataformas musicales no pueden porque lo que yo grabo mientras me estoy bañando no los hago para la calle porque entonces sería yo podría hacer un featuring con jaylin oh no papi tú no la vas a hacer lucir más duro nos vemos para el carajo cuídense para hacerla bien y nos vemos en la próxima dale ya lo menos para que me tire otro anyway vamos a dejarlo así hasta que aprenda no